Música He sido apasionado Hago todo el voluntario Por volver Voy un camino a la locura Y aunque tú me torturas De querer Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento Nel baile Tú te miras No chagasso Lego paso Al corazón Y me muero Volver Y volver ¡Volveré! 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 Quiero volver! Este amor, este amor apasionado, anda todo elborotado por volver. Hoy camino a la locura, y aunque tome tortura, sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero se llevó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón, y me muero por volver. Y me muero por volver. Voy, voy, volver a tus brazos otra vez. Voy, volver a tus brazos otra vez. Y me muero por volver. Voy, volver a tus brazos otra vez. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!